Mi nombre es Juan Ramírez, soy Vicepresidente del Sindicato de Maestros aquí en Los Ángeles. Hoy quiero platicar con ustedes acerca de la Proposición 55, la Proposición 58 y también la demanda que puso la Unión Americana de Derechos Civiles. Para empezar, es muy importante que ahora en noviembre salgamos todos a votar para apoyar la Proposición 55. En el caso de que esta Proposición no pasara, el Estado de California se va a ver muy afectado en lo que es la educación. Esta Proposición va a continuar trayendo fondos a los distritos, a las escuelas. Para darles un ejemplo, nada más aquí en Los Ángeles, si esta Proposición no pasara, perdería el Distrito Unificado de Los Ángeles casi 700 millones de dólares. Esto significaría que hubiera muchos despidos de maestros, de personal, de las escuelas y le afectaría a los estudiantes directamente porque lo que tendría que ser el distrito es de aumentar el número de alumnos en los salones. Entonces, nosotros no queremos que vuelva a pasar eso, hace como 5 años, ustedes se han de acordar que los años lo habían recortado, el año escolar, precisamente porque no había dinero. Entonces, queremos nosotros que hagamos conciencia y salgamos a votar. A lo mejor usted conoce, tiene sus amigos, sus familiares, hay que insistirles a que salgan a votar. ¿En qué nos va a afectar esta Proposición a nosotros? Si pasa, directamente no afecta a la gente humilde de California. Porque esta Proposición dice que si usted gana 250 mil dólares si es soltero al año o si gana 500 mil dólares al año si está casado, le va a aumentar o van a mantener el impuesto que hasta ahorita estableció la Proposición 30. Entonces, con esos números sabemos claros que ninguno de nosotros, ni siquiera los maestros, vamos a ser afectados en ese impuesto. Es netamente, se les va a afectar a la gente que está haciendo mucho dinero. Entonces, yo les invito a los padres que salgan y que voten y que apoyen la Proposición 55. También existe la Proposición 58. La Proposición 58 le va a dar a los distritos la autorización para tener clases de doble lenguaje. Queremos nosotros preparar a los estudiantes para el futuro. Queremos que sepan más de un lenguaje, que no nada más sepan inglés o que no nada más sepan español o chino o árabe. Queremos que sepan más de un idioma. Y esta ley viene a proporcionar esa autorización a los distritos para que se enseñen más de un idioma desde la escuela primaria. Por eso es importante que apoyemos también la Proposición 58. También, últimamente, hemos oído acerca de una demanda que puso la Unión Americana de Derechos Civiles, donde habla estrictamente del daño que están haciendo las escuelas charters en el estado de California y en toda la nación, porque esta demanda es una demanda federal. Es algo que nosotros como sindicato desde muchos años hemos estado nosotros hablando. Estas escuelas vienen y principalmente el gran problema que nosotros miramos es que excluyen a ciertos niños y no enseñan a todos. Ahora, una escuela privada siempre ha existido y siempre lo han hecho. Pero, últimamente, la ley cambió de tal forma que esas escuelas están recibiendo fondos del público. Eso es lo que los ha hecho diferentes. Que el dinero que reciben es de los impuestos que pagan todas las gentes y van para esas escuelas que están excluyendo a las mismas personas que están dando dinero. Creemos que es injusto. Esta demanda se enfocó y encontró que hay una ley que las protege y que esta organización encontró que están haciendo violaciones a esa ley y no están siguiendo las reglas que tienen que seguir. Y nosotros como sindicato hemos dicho que de por sí no tienen muchas reglas. Imagínense, no seguir las pocas reglas que tienen. Ustedes se han dado cuenta cuántas escuelas han tenido que ser cerradas porque ha habido fraude, porque hay una manera de manejarlas ilegalmente. Entonces, esta ley se va a enfocar en cómo arreglar ese problema. No hace muchos meses también el sindicato de Los Ángeles contratamos una compañía para que escribiera un reporte del impacto económico que hace aquí en Los Ángeles. Y resultó que también el distrito de Los Ángeles ha sido dañado grandemente por el crecimiento de las escuelas charters. Así que vamos a estar pendientes para dónde se mueve esta demanda porque creo que es importante que algo que se ha mantenido por ya muchos años, quizá de una manera muy secreta o lejos del conocimiento público, es importante que ahora lo conozcamos porque eventualmente nos está dañando, está dañando a nuestros hijos y queremos nosotros evitar eso. Juan, volviendo a la Proposición 55 y hablando precisamente de la demanda de la Unión de Libertades Civiles, vemos que en el fondo, en ambos casos, están los privatizadores de la educación. Los privatizadores de la educación que están haciendo una fuerte campaña para que no sea apoyada la Proposición 55 y también para que sigan creciendo aquí las charters. Entonces, en el caso de la Proposición 55, se ha detectado que las encuestas las están apoyando. Dicen que la mayor parte de los votantes van a votar en favor de la Proposición 55 y han señalado incluso a personas que en este momento están apoyando al candidato republicano Donald Trump como opositores de la Proposición 55. En ese sentido, ¿qué le dices tú a la gente para que no se deje confundir por este tipo de enemigos de la educación pública y enemigos precisamente de la salud financiera de los distritos escolares de California? Pues mira, hay que tener una clara visión de lo que es. Entonces, si alguien que apoya al señor Trump viene y está apoyando el que la Proposición 55 no pase, hay que considerar esa clase de ideas porque nosotros y todos los sindicatos y todas las organizaciones que hay aquí en California que trabajan con la comunidad están apoyando a la Proposición 55 porque es muy importante que mantengamos los fondos que están llegando a los distritos para que se siga dando la educación a nuestros niños. La gente que tiene mucho dinero que les va a afectar a ellos directamente es un impuesto a los ricos. Entonces, claro que ellos van a poner anuncios que van a tratar de desacreditar lo que están haciendo las escuelas. Estén pendientes de eso y no se dejen confundir. Quizás ellos van a decir ¡Oh, mal dinero, mal usado! Es muy común decir ¡Oh, es que el distrito hay una bola de rateros! Es que la frase es que la gente que no tiene o que tiene un criterio muy, muy, muy pequeño usa pero no se dejen confundir con eso. Este dinero es para la educación de sus niños. Es para que sigan los recursos que hasta ahora existen en las escuelas. Y finalmente, Juan, ¿qué opinas tú de la postura de la Unión Americana de Derechos Civiles que le llama al gobierno federal y al gobierno de California a evitar que autoricen más charles precisamente porque discriminan? Discriminan sobre todo a la gente incapacitada, discriminan a la gente que tiene menos recursos y también a los indocumentados. Pues mira, en eso estamos completamente de acuerdo porque eso es algo que todos los sindicatos de maestros han hablado desde el principio. Esa manera de discriminar es injusta. Aparte de que también te decía nosotros como sindicato aquí en Los Ángeles miramos el impacto económico que hace también a los distritos y de esa forma también a los que se quedan, a los que no se van, a la escuela charter, a los que se quedan en los distritos también son afectados porque hay menos dinero para ellos. Entonces, qué bueno que este grupo, esta asociación está enfocando el problema este donde para que todos nos demos cuenta y empecemos a buscarle una solución. Muchas gracias, Juan.